Verde, piedra, dulce, empaque, suave sos De todos modos, flores hay para la vida La referencia de tu ausencia no la vemos Tus pasos ya no van hacia mi habitación, de la mano no La selva del río no apesta, fiesta en el interior Tal es monólogos de teatro salvaje y animal No difierde mi estado carnal, adiós, adiós Pandera especie cuyo rastro sin igual Mis ojos secos por tanto verte fumar Esa nota tiembla 7.6 Lento, lento Y yo, y yo Adiós, adiós